Bueno, buenos días nuevamente, mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Diversificación Curricular en la Media. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas o a través del chat Preguntas y Respuestas. Esta actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Olga Sánchez. Olga es asesora del Viceministro de Educación Prescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenida Olga, te cedemos la palabra para iniciar con esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Iniciamos entonces hoy este webinar alrededor de la diversificación curricular de la educación media. Nos acompañan el día de hoy dos expertos que esperamos sea esta sesión de mucho interés para todos. Nos acompaña el día de hoy Liliana González Ávila. Liliana es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en planeación de administración regional y tiene una maestría en educación de la Universidad de los Andes. Liliana tiene una amplia experiencia de más de 30 años en el diseño de políticas públicas, en educación y formación para el trabajo, así como en el diseño, dirección, evaluación, sistematización, formación de docentes y consultoría en proyectos de temas de aseguramiento de la calidad, de currículos, de competencias, de educación financiera, educación media, formación para el trabajo y marcos de planificaciones. Ha sido consultora de la Organización Internacional del Trabajo, del Centro Interamericano de Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, del Banco Mundial, de PNUD, del Banco de América Latina CAF, de la Confederación Colombiana de ONGs y del Departamento Nacional de la Nación, entre otras entidades. En 2004, creó la firma consultora a cualificar desde donde ha dirigido proyectos para el Ministerio de Educación Nacional, Secretarías de Educación, Fundaciones Empresariales, la OEI y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras, así que, Liliana, bienvenida. También nos acompaña el día de hoy Milton Molano Camargo. Milton es doctor en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, es magíster en Educación de la Constitución Universidad Javeriana, es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle y es un docente con amplia experiencia también, de más de 30 años en todos los niveles de educación, desde primaria hasta el posgrado. Actualmente se desempeña como director de Planación Estratégica de la Universidad de La Salle y es un experto en calidad de la educación, en Procesos de Autoevaluación, Gerencia Estratégica, es experto en diseño, ejecución y evaluación de currículum, en programas formativos de educación básica, media y superior, es experto en formación docente, en desarrollo humano y programas de desarrollo de valores. Es un docente cualificado en pedagogía y artes humanísticas, investigador en expertos en temas de educación, conferencista en temas de calidad, competencias y evaluación, en educación superior, a nivel nacional e internacional, así que Mito, pues también les doy la bienvenida. Ya vamos a empezar entonces con nuestra charla del día de hoy. Antes de iniciar, quisiera, por un lado, contarles que desde el Ministerio de Educación estamos abordando la educación media y todo este proceso curricular desde un enfoque del desarrollo integral del joven, poniendo al joven en el centro y esto implica abordar dos momentos muy importantes en los cuales el joven de la educación social media se encuentra en este momento, la estancia y el tránsito. La estancia que nos permite apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje, esperando que ese aprendizaje sea significativo para el momento vital en el que se encuentra y el tránsito con el propósito de brindar oportunidades por media de lo que viene en el futuro y su proyecto de vida. En ese sentido, nos centramos en tres ejes de trabajo desde el Ministerio de Educación, contar con una oferta atractiva, pertinente y de calidad, proteger las trayectorias y el proyecto de vida de los jóvenes y fortalecer institucionalmente a las entidades territoriales y demás actores para una educación media con calidad. También es importante que en este primer eje de tener una oferta atractiva y pertinente, desde el Ministerio de Educación hemos avanzado en apuestas que permiten diversificar el currículo en la media y eso tiene unas características, unos retos en particular y es, por un lado, definida definitivamente esta impronta de formación para el nivel educativo en la media, definir también este valor agregado y diferencial frente a los demás niveles educativos, estos cambios autónomos en los planes de estudio para la formación por competencias, que cada día vayamos migrando más de la formación por contenido, de la formación por competencias, los cambios en las prácticas pedagógicas y metodologías pensados también en los intereses y estudios de aprendizaje de los jóvenes y en los adolescentes, también en el enfoque de la evaluación formativa y la gestión y el diálogo objetivo para que los actores puedan apalancar también tanto los procesos de formación como desarrollo integral de los jóvenes. Y aquí, pues, nuestro reto en relación con esta renovación del nivel educativo en la media tiene que ver, uno, con contar con esta diversificación curricular, el enfoque en desarrollo de competencias, el desarrollo socioemocional de los jóvenes también como un elemento que permite enfrentar los retos, pero que también lo permite conectarse al aprendizaje, la orientación socioocupacional, dado que este es un momento vital para el joven en la toma de decisiones hacia su futuro posmedia y las alianzas de articulación interinstitucional para nosotros son claves en el ministerio, dado que en la media justamente es importante que los establecimientos educativos, la Secretaría de Educación puedan desarrollar alianzas con actores del sector público y privado que fortalezcan el aprendizaje de los chicos. Desde el Ministerio de Educación hemos avanzado en unas orientaciones curriculares alrededor de diferentes sectores que dinamizan también y apalancan el desarrollo de los territorios en diferentes temas estratégicos como el sector de las TIC, las industrias culturales y creativas, orientaciones curriculares alrededor de artes, arte, cultura y patrimonio, orientaciones curriculares también alrededor del desarrollo e innovación rural, orientaciones curriculares alrededor del turismo y emprendimiento que vamos a diseñar este año y estas orientaciones orientaciones curriculares pues están dirigidas a aquellos establecimientos educativos de media que, bien sea de media técnica o académica, tengan la posibilidad de utilizar digamos estas orientaciones en el marco de las áreas educativas pero también incluso la renovación de las áreas técnicas de los establecimientos educativos, así que son orientaciones bastante flexibles que les permite desarrollar este proceso. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque hemos encontrado unos retos importantes y aquí quisiera empezar con la primera pregunta para nuestros panelistas invitados el día de hoy y es por un lado que la decepción en la educación media sigue siendo alto y la cobertura digamos que tampoco va aumentando, tenemos que a lo largo de toda la trayectoria educativa solo 55 de cada 100 estudiantes que terminan en grado quinto alcanzan grados y terminan en la educación media y hay un fenómeno asociado a todo esto también claro más allá de las condiciones socioeconómicas de las familias, he encontrado que hay un factor determinante y es el interés de los jóvenes por el estudio en particular por este nivel educativo en la media. 30% de los jóvenes que abandonaron la escuela en el área urbana y 40% lo hicieron en el área rural argumentando en el estudio que se hizo al respecto que no les interesa continuar con sus estudios y no les interesa digamos continuar con su proceso educativo. En este sentido viene entonces la primera pregunta y es por qué actualmente, por qué en la actualidad la oferta de educación media resulta no ser pertinente y atractiva para los jóvenes y para las familias. Quisiera darle la palabra entonces primero a Liliana González, por favor, Liliana, bienvenida y tiene la palabra. No se ha activado el micrófono, Liliana. No se ha activado el micrófono, Liliana. No, no te podemos escuchar, Liliana. Ahí tienes el micrófono apagado. Ahí lo tienes encendido, pero no te podemos escuchar. ¿Ahora se escucha? Ahora te escuchamos. ¿Bien? Perfecto. Bueno, decía yo que la educación media es uno de los niveles que ha sido más estudiado en los últimos años en el país y voy a compartir aquí algunos de los resultados de un estudio que hizo cualificar para el Ministerio de Educación y Banco Mundial en 2013 sobre la oferta. Y recientemente volvimos a mirar este estudio y comparado con otros y seguimos encontrando los mismos problemas. Por un lado hay un bajo sentido de la media frente al momento vital de los jóvenes. Si les pareciera que la media es una continuidad exacta de lo que vienen viviendo los jóvenes en la educación primaria y en la educación secundaria y entonces la media no responde al momento vital. ¿Qué pasa con los jóvenes a estas edades? Están construyendo su identidad, están definiendo su futuro, están tomando posiciones políticas, están construyendo todo su imaginario social y cultural y la media no está respondiendo a eso. Por otro lado, la oferta es limitada. Lo que encontramos en las instituciones educativas, los esfuerzos en la articulación de la media, es que las opciones que tienen los jóvenes para elegir de acuerdo con sus intereses o para explorar nuevas oportunidades, definitivamente es muy limitada. Y encontramos que los jóvenes entonces no tienen elementos para ampliar ese capital cultural, sobre todo en nuestros jóvenes de los sectores más vulnerables. Por otro lado, la experiencia escolar no es significativa para los jóvenes. No se acercan con lo que están viviendo en la media a lo que van a ser los nuevos mundos que van a transitar y de ahí que sea tan difícil para ellos sentirse a gusto en la media. Básicamente las mismas prácticas de los horarios, de los recreos, la situación de dependencia que hay de heteronomía que viven los jóvenes se continúa en la media y entonces pues este escenario no responde tampoco a una experiencia significativa. Por otro lado, pues aunque los jóvenes directamente puedan no percibir, hay una baja calidad de los aprendizajes. Los resultados en las pruebas a vernos muestran que en vez de mejorar los jóvenes, disminuyen los resultados en sus pruebas. Y esto en parte se debe a un currículo que es bastante disperso y superficial y es muy desintegrado. Encontramos instituciones donde hay hasta 38, 30 asignaturas y esto tal vez se debe a una interpretación de la ley de una manera tan taxativa que impide a las instituciones educativas generar un currículo que sea más variado, más integrado, más orientado a problemas que viven los jóvenes. Lo otro es que los enfoques todavía son muy tradicionales y las prácticas docentes en general siguen siendo muy centradas en los contenidos, menos en el desarrollo de las competencias, lo que hace difícil que los jóvenes puedan explorar nuevos intereses, talentos y sobre todo algo muy importante en esas edades y es descubrir las pasiones, lo que mueve a las personas. Por otro lado, encontramos que hay una baja capacidad institucional. Los jóvenes en el estudio y en otros que se han hecho, como ya decía, coinciden en que tienen muy baja participación en las decisiones que se toman en la institución educativa. Aquí como que el gobierno escolar se vuelve un proceso como por cumplir un requisito, pero los jóvenes no sienten que ellos tengan la posibilidad de estar incidiendo en las decisiones importantes de sus instituciones. Y lo que sí se ve es una alta conflictividad entre docentes, estudiantes, los estudiantes de ese entorno. Y esto hace que la escuela esté un poco desvalorizada para los jóvenes. Y el conocimiento también es desvalorizado y esto genera también parte de la desmotivación de los muchachos. Lo otro es que los jóvenes no perciben lo que van a seguir. Realmente es muy complejo. Nosotros estuvimos en Bogotá haciendo un diagnóstico en 156 instituciones educativas y los jóvenes cuando uno va en octubre a preguntarles qué van a hacer el año entrante, los jóvenes no saben. Los jóvenes no han estado explorando sus intereses, quiénes son ellos, ni cuál es la oferta postmedia, ni la oferta laboral. Hay una desconexión de los jóvenes con el contexto. Y también lo que se ve es que en muchos contextos, como el caso de los territorios de frontera, en las zonas rurales, la institución educativa tampoco responde a los intereses ni de los jóvenes, ni al contexto, ni puede hacer una lectura del contexto para mostrarle a un joven que si se une a las líneas de las apuestas de desarrollo productivo que pueda tener su región, ahí va a tener posibilidades de desarrollo y de exploración de sus talentos. Muy bien, gracias Liliana. Milton, ¿cómo es tu perspectiva de esta primera pregunta? ¿Por qué resulta no ser pertinente esta oferta para los jóvenes de la media? Gracias, Milton. Bueno, un saludo para Liliana. Muchas gracias por esa explicación tan completa. Muchas gracias, Olga Lucía, y a todos los que nos acompañan en este webinar. Yo quisiera, digamos que en la misma línea de lo que Liliana ha señalado, pues tan precisamente y tan organizadamente, como añadir algunos elementos. Alguna vez le escuché a Oscar Sánchez, director actual de Educapaz, que en Colombia hay como tres tipos de educación. Uno podría decir que para la media hay como tres niveles de pertinencia. La que es pertinente, la que no es muy pertinente, ya nos lo mostró Liliana, pero hay una peor y es no tener educación, o sea, no tener acceso a la educación. Y ese es un problema muy serio en el país. Ya Olga Lucía nos ocultó las cifras. De 100 jóvenes, 39 termina el bachillerato a nivel nacional. Eso en las zonas rurales y rurales dispersas es del 33 y el 29 respectivamente. Esa es una cifra, digamos, que para un país es escalofriante. El nivel de educación media ciertamente ha resultado o ha tenido un aumento en los últimos años. Eso lo muestra el plan de escena de educación. A partir de todas las cifras del DANE, digamos que creció 10 puntos porcentuales, 10.61 en la cobertura bruta. Es decir, en el total de estudiantes, no solamente los que están según el DANE, en edad que son entre 15 y 16 años, sino todos los que hacen media. Y pasamos a un 79.48, o sea, es muy cerca al 80 en 2016. Pero aún no hay cobertura universal, digamos, de la media, a pesar de la gratuidad establecida desde el año 2012. Lo que impedía antes de ese año, pues, tener inversiones mucho más amplias por parte del Estado. Claro, Liliana, que ha dirigido cualificar, ha estado en cualificar y participó en ese estudio del Banco Mundial. Pues ahí se muestra que la inversión que hay en media en Colombia es significativamente menor a la que hay en la región. Aunque eso, digamos, en los últimos años, hay que decir, ha habido una tensión mucho mayor. Liliana también lo refería y un foco, también, digamos, de preocupación por el tema de media. Pero hay unos rezagos históricos, digamos, que también el sistema va atrayendo. La cobertura neta, es decir, aquella que está para entre los 15 y 16 años, la población teóricamente que debe estar cruzando media, creció 8 puntos. Pasó de 33 al 42. Es una cobertura muy baja. Y casi todo ese crecimiento estuvo entre 2005, 2011. Y realmente entre 2011 y el 2018, esa cobertura ha estado un poquito estancada. Y eso explica también que este plan de desarrollo que arrancamos en 2018 hasta 2022 haya puesto también como muchos, muchos énfasis en impulsar esa cobertura en media. La tasa de graduación de los jóvenes entre 16 y 24 era para 2014 en el 55, 7. Sí, a unos crecimientos, pero a ese ritmo, digamos, a ese ritmo de crecimiento, en el año 2042 estaríamos en tasas de 80% de graduación. Es decir, tendríamos que esperar 22 años para esos crecimientos. Y en el sector rural sería de menos del 70% para llegar a ese nivel de graduación. Si tenemos las tasas de crecimiento que tenemos en este momento. O sea, eso nos plantea también, digamos, una situación muy importante como país en todo el trabajo que todas las organizaciones educativas, el Estado, las familias, tengamos que hacer sobre el tema de la media. Y este dato que es bien interesante, el 36% de los jóvenes entre 15 y 19 años no recibe ningún tipo de educación formal. Eso es más del promedio, digamos, de los países de la OCDE en el cual ya estamos como país. Eso, insisto, como algunas cifras en el marco de eso que decía que hay una educación que es pertinente, una que no es y otra que no tiene, digamos, una que ni siquiera es educación y es también un tema que debería preocuparnos. Si quieres, pasamos a la siguiente, por favor, Olga Lucía. Respecto a algunos temas de calidad, solamente el 5, digamos, en respecto a pruebas, a pruebas en SABER, a pruebas censales de SABER-11, el 50% de establecimientos educativos tienen un desempeño educativo inferior o bajo en esas pruebas estandarizadas, que es en el caso de los establecimientos rurales, frente al 20% de los establecimientos urbanos. Y aquí también ya la Eliana lo dijo, en el caso de la media hay unas diferencias muy marcadas respecto al tema rural. Nosotros en la Universidad de la Salle estuvimos trabajando con el Ministerio en un proyecto de media técnica agropecuaria, más adelante comentaré algunos elementos de hallazgos muy interesantes allí, pero obviamente ahí hay una brecha, que es también y arrastra la deuda histórica que este país tiene con los sectores rurales y que se dividen también en los temas educativos. Ahí están algunas cifras, no voy a detenerme, todas las leímos en prensa el año pasado de los resultados de las pruebas PISA, que fueron inferiores respecto a lo que habíamos tenido en 2015. Si bien, digamos, si hacemos la mirada del 2006, pues ha habido avances, seguimos estando, digamos, en unos niveles que marcan una diferencia frente a otros países y nos ubican en un área baja, digamos, de la tabla de países en este tipo de pruebas que miden desempeño en competencias. Esta también ya la dijo la Lucía, la repitió Liliana. La encuesta de calidad de vida del 2015, que tuvo un capítulo especial para la población entre 14 y 18 años, indican que la desmotivación, la falta de pertinencia de la media, es una de las principales causas de deserción de los jóvenes de la media. Y la principal razón de una asistencia escolar está relacionada con calidad y pertinencia de la educación médica. El 42%, eso es una cifra altísima, de los estudiantes responde que no les gusta ni les interesa el estudio. ¿Sí? Es decir, lo dice Liliana, no hay una vinculación emocional ni una perspectiva de futuro en que estar participando, que estar en la escuela sea un factor de movilidad social o se conecte con el proyecto de vida o haya intereses que los muevan. Entonces, esa es una cifra también bastante interesante y bastante dura. Esa cifra en las zonas rurales del país aumenta a 48.9%, es decir, casi a 50%. Eso es un poco lo que vimos con algunos jóvenes en zonas rurales en el sur de Bolívar o en el Catatumbo, con media técnica, si bien muchos están muy motivados para otros, digamos, continuar las tareas del hogar, las tareas de la casa en el colegio pues no significa como un valor agregado de asistencia a la escuela. Entonces, hay un tema ahí de motivación y de pertinencia, pero sin duda, como lo veremos ahora, pues también es un tema que pasa por lo cultural, por los temas didácticos, por la organización. Y finalmente, pues la tasa de desempleo juvenil, claro, este año es atípico también por los temas de pandemia y de confinamiento, pero la tasa de desempleo juvenil entre 14 y 28 fue del 22.8. Eso es 4.3 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año 2019, pero es una tasa de desempleo superior a otros rangos. Es decir, los jóvenes tampoco es que encuentren fácilmente aquellos que no logran vincularse con la institución, con la posecundaria, en cualquiera de sus modalidades, tampoco es que encuentren posibilidades laborales. Entonces, eso también genera, diría yo, una sensación de no futuro. Es decir, no hay muchas posibilidades y eso creo que también impacta bastante y es un tema que también debería llamar a la media. O sea, en conclusión, dice el estudio en el que participó, cualificar los estudiantes y los padres de familia no comprenden claramente por qué es importante seguir estudiando. Es decir, ¿para qué graduarse de 11? Si vamos a seguir haciendo lo mismo que tenemos en 9. O sea, ¿para qué añadir dos años más si podemos más bien salir al rebusque en las zonas rurales o en las cabeceras municipales, buscar un mototaxi, rebuscarnos y obviamente también los riesgos de que todo este rango poblacional pues está sujeto a todos los grupos delincuenciales y a todos los problemas de seguridad que hay en el país. Los profesores y los directivos docentes reciben realmente muy poca orientación respecto a qué conocimientos, a qué competencias, valores deberían ser formados los estudiantes y hacen lo que pueden hacer con mucho esfuerzo, a veces con las uñas, con mucho trabajo, apuntan a lo que ellos creen que debería ser, pero digamos que es un tema complejo. En las zonas rurales, por ejemplo, no existen psicoorientadores. En Bogotá encontramos que los colegios tienen un psicoorientador y ese psicoorientador acompaña la orientación sociocupacional. En las zonas rurales eso no existe. Eso le toca al rector o al director de grupo en once ser orientador, director de grupo, profesor, a veces papá, a veces tutor. Entonces, y tampoco pues los profes tenemos como todas las herramientas para poder hacer esas tareas de la manera adecuada. Y es complicado también para las IES, para los institutos de educación superior y los empleadores saber qué es lo que los estudiantes graduados pueden hacer, lo que se debería esperar de ellos, y pues es evidente la queja de todo profe universitario que trabaja con neoestudiantes, que es que no saben leer, que es que no saben escribir, que no saben fraccionarios, que no traen las competencias básicas. Entonces, ahí hay también como una incertidumbre respecto, digamos, a las IES y al mundo laboral frente a qué es lo que finalmente la media va a generar. Entonces, creo que eso también, estas cifras, digamos, como esta situación, complementan pues la presentación que ya había hecho Liliana sobre pertinencia en la media. Muy bien, perfecto, Liliana, muchas gracias. Continuamos entonces con estos retos, como ustedes lo mencionan. Y si la oferta no es atractiva ni es pertinente para los jóvenes por estas razones que ustedes no se exponen, pues también entonces es importante revisar cuáles son esos aprendizajes que deben fomentarse entonces en el nivel de educación en medio. Por un lado, pues es muy importante ir avanzando hacia los conocimientos básicos, las competencias básicas, los emocionales, pero también estas competencias amplias por el siglo XXI que le permitan al joven desentendiarse en un mundo postmedia, en un mundo después del colegio, pues permitan desentendiarse sobre todo, pues generar un aporte también a la sociedad en un proceso también de liderazgo como joven. Pero por otro lado también, y por un poco lo decía en las zonas rurales, el sentimiento muchas veces es que la oferta sigue siendo una oferta homogénea en la zona rural, la especialidad nopecuaria por supuesto es la que prima en la zona rural, pero también pensando en el joven en el centro, esto implica ampliar mucho más el espectro y el panorama de lo que implican entonces estos aprendizajes significativos para el joven, no necesariamente el joven que está en la ruralidad, pues es el joven agricultor, sino que también hoy en día hay una diversidad de aprendizajes que es importante que el joven explore en la media bien sea en las zonas rurales o en las zonas urbanas. Haciendo negativa la pregunta para Liliana y para Mito, ¿cuáles son entonces estos aprendizajes que esencialmente deben comentarse en la educación media? Y aquí entonces le doy la palabra a Liliana González. Adelante, Liliana. Olga, pues es que son tantos, creo que con lo que hemos ido comentando, se va viendo que el joven en la media y los docentes y las instituciones se ven como abocados a una necesidad de formar muchas competencias, seguramente unas que vienen de la educación básica, primaria y secundaria que no han quedado como bien consolidadas. Y lo que se busca y lo que esperaría uno que los jóvenes aprendan en la educación media es a desarrollar un pensamiento crítico, innovador, reflexivo, que puedan ser transformadores de su propia vida y de sus contextos. Creo que es muy importante esto. Hoy por hoy que los jóvenes se puedan, se aprendan a cuidar a sí mismos. Creo que además este momento de la pandemia nos ha puesto muy sobre la mesa este tema del autocuidado y el cuidado del otro y esa conexión entre el yo y el colectivo. Muy importante que los jóvenes lo tengan. La posibilidad de leer las realidades complejas que ellos viven, que nosotros las vemos desde otras maneras, ellos la ven filtrada a través de todos estos medios digitales y virtuales, con unos editores de la vida que los adultos no conocemos y para ellos se necesita ese pensamiento crítico, que puedan entender cuáles son las fuentes, quiénes son los interlocutores de ese mundo que ellos viven. Y una cosa muy importante, y creo que ya lo decía antes, cuando los jóvenes no encuentran el sentido, es porque hay un aprendizaje fundamental y es a comprender el sentido de la vida y su propia identidad como personas. Pero otro punto fundamental y es la identidad nacional. Llama mucho la atención ver los currículos de países como Corea o Singapur, donde hay asignaturas que están muy centradas en que los jóvenes sientan esa pertenencia a su país y a los elementos que hacen posibles y diferencian esos países. Nosotros aquí los jóvenes muchas veces no se sienten que pertenezcan sino a sus pequeños grupos. Lo otro muy importante hoy por hoy también es aprender a interactuar en la diversidad. Una diversidad que es ideológica, que es de género, que es sociocultural, económica, que es de tantas maneras que los jóvenes requieren todo esto. Y cuando pasamos esto al contexto ya, digamos, de entrar al currículo, todas estas aprendizajes necesarios los podemos ver reforzando unas competencias básicas, pero con un elemento muy importante diferenciador frente a lo que viene de la básica secundaria y es competencias básicas contextualizadas, que le digan algo al joven sobre cómo eso que aprende es útil para resolver problemas de la realidad. Desarrollando competencias cognitivas, pensamiento, atención, memoria. Creo que hoy por hoy con las youtubers que los jóvenes no resisten algo que dure más de 10 minutos porque así son los medios ahora. Entonces estas competencias son muy importantes. Y yo creo que aquí además hay un esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación en traer los estándares o lineamientos de la educación artística, cultural o de política, deportivo, que los jóvenes necesitan como llenarse de otros elementos, no solamente de todas estas competencias básicas y de las n asignaturas que se plantean en las instituciones, sino también de esas opciones adicionales de la vida que pueden ser tanto ocupacionales como enriquecedoras del propio yo. Y lo que encontramos en las instituciones es que el profesor de Educación Física es el que quedó volando, el de Arte no siempre es el profesor que sabe y que vive esa pasión. Y ya lo decía, la pasión es súper importante. No sé si eso se aprende o se debe por el modelamiento, pero es fundamental. Competencias científicas, tecnológicas, socioemocionales, que ahora voy a ampliar un poco sobre estas ciudadanas del mundo. Y unas competencias que me parece que son tan importantes. Yo me he vuelto como defensora de estas competencias, que son las económicas y financieras. Los jóvenes necesitan entender la conexión entre el trabajo y el dinero, entre el dinero y la protección del entorno. Creo que la situación de la pandemia ha mostrado la vulnerabilidad y la fragilidad que viven las familias porque no tienen ni un ahorro. Y la gente dirá, pero si ganan, no ganan nada. Ahora necesitamos que los jóvenes aprendan a manejar su dinero, a que dentro de las restricciones aprendan a generar colchones de emergencia. Creo que lo que estamos viviendo y esta precariedad que ha llevado la pandemia pone de manifiesto que es muy importante que los jóvenes aprendan sobre cómo incidir en esas finanzas familiares para generar mayor protección del entorno. No es para bancarizarse, son educación financiera para proteger los mínimos de la calidad de vida. Y bueno, también muchos que estarán conectados me conocen, fui defensora muchísimo tiempo y sigo haciéndolo de las competencias generales para el trabajo y de las generales para el emprendimiento, la capacidad de leer el contexto, de tener ideas, de poner esas ideas en acción, de lograr transformar con las ideas. ¿Puedes pasar? Quiero hacer un poco en las competencias socioemocionales porque quizás de todas estas, bueno, ponerse a decir cuáles son las prioritarias es muy complejo, pero las socioemocionales son unas competencias que hoy por hoy los jóvenes en la educación media necesitan más. La capacidad de conocerse a sí mismos, esto es fundamental para el proceso de toma de decisiones a las que ellos se van a ver abocados al terminar la educación media. Y eso implica, esa autoconciencia implica también una competencia que a mí me parece fundamental para los jóvenes y es la autoeficacia. Ser capaces de reconocer que pueden lograr cosas, que pueden transformar. Una muy importante, los jóvenes, en un estudio que hicimos se les preguntaba a los jóvenes que habían estado en un proceso de formación en estas competencias, que cuál era la que más les había impactado. La autorregulación, el manejo de las emociones, postergar la gratificación, algo que requieren los jóvenes fundamentalmente. Conciencia social, tener perspectiva, poder tener un comportamiento a favor de los otros, empatía, creo que hoy por hoy este tema de la conciencia social es fundamental en el tema del autocuidado. Comunicación, determinación, motivación del hombre, perseverancia y toma de decisiones responsables. Que los jóvenes las viven frente a su sexualidad, frente a su proyecto de vida, a su continuidad educativa, esto es muy importante, que se fortalezca la educación media. Y creo que aquí hay un elemento muy importante y es que estas competencias protegen contra el abandono escolar, protegen contra la violencia en los hogares y la violencia que se da también en las escuelas. Y se vuelven un factor positivo, digamos, para los jóvenes que desarrollan estas competencias. Y quisiera resaltar una, si quieres seguir, quisiera mencionar la apuesta de las competencias específicas. Y aquí, como ya lo decíamos, hay como una tensión, la tensión de la familia que quiere que el joven se forme en algo que sepa hacer. El joven que quisiera aprender artes, deportes, culinaria, otras cosas. Y las instituciones educativas tratando de responder a esas demandas y a esa tensión que están. Y por eso, en el país, tenemos unas medias técnicas que tienen unos retos gigantes. Unas instituciones que fueron los INEM diversificados, que ahora no saben qué hacer con toda esa oferta, con la incapacidad que tienen para llevar el ritmo de las transformaciones. Y colegios de media académica que han optado por ofrecer un valor agregado, con algo laboral. Y creo que aquí hay un punto muy importante donde la educación media tiene que conectarse con una tendencia que no solo del país, sino del mundo, que son los marcos nacionales de cualificaciones. Muy rápidamente les voy a contar. Un marco, una cualificación es un reconocimiento formal de lo que alguien sabe y es capaz de hacer. Y en Colombia se ha optado porque este reconocimiento puede ser por la vida de la educación o por la vida de la experiencia. Y en la educación, si ustedes ven aquí en los cuadritos azules, el nivel 3 equivale a la media. Hay resultados de aprendizaje en términos de conocimientos, qué se hace con los conocimientos, de destrezas, cómo me enfrento a los problemas, cómo los soluciono y de actitudes, pues cómo puedo actuar en un escenario de responsabilidad y de autonomía y tomar decisiones que están pensados para la media. Ese nivel 3 de cualificación está para el bachiller académico. Deberíamos lograr que en las instituciones educativas vieran estos resultados de aprendizaje que son fundamentales porque están validados, todo esto ha sido construido en un diálogo importante con el sector productivo y con los sectores, digamos, del desarrollo que incorporan talento humano. Y entonces, si la media se lee a la luz de los resultados de aprendizaje que se requieren en este nivel de cualificación, es posible que estos jóvenes tengan posibilidades de insertarse a lo laboral cuando se ven abocados a ellos, porque sabemos que no todos ingresan a la educación media, a la educación posmedia al terminar, y para efectos de las competencias específicas a las que apuestan las medias técnicas y las medias académicas que ofrecen este valor agregado, el marco de cualificaciones es fundamental. En el país hay una cantidad de catálogos de cualificaciones sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Ha habido procesos donde el sector productivo, con metodólogos desde el Ministerio de Educación y en confluencia con ministerios como Cultura, como Industria, Comercio y Turismo, se han sentado a pensar cuáles son los perfiles que se requieren en esos sectores para ser más competitivos, más productivos, para apoyar al desarrollo social, para dinamizar el país y las regiones. Entonces, al existir catálogos, hay catálogos en Colombia, en agropecuario, en minería, en logística, en transporte, estamos en el proceso de un avance muy importante en el tema de economía naranja, donde esos sectores productivos han dicho los perfiles que necesitamos son estos resultados de aprendizaje. Y con esas cualificaciones que salen, también se han ido identificando las rutas de formación y las rutas ocupacionales que se dan en estos sectores. Esto es muy importante para la media técnica, porque las cualificaciones, el marco de cualificaciones de Colombia es un marco abarcativo. ¿Qué quiere decir esto? Es un marco que me dice los resultados de aprendizaje, las competencias, me dice cómo se pueden organizar los módulos, cómo pueden ser los requerimientos de infraestructura, perfiles de docentes. Las medias técnicas y esta oferta de formación específica para la media ha hecho siempre una demanda de no nos dicen nada, no sabemos dónde, y reciben realmente una crítica a su pertinencia. Por eso yo animo a las instituciones educativas, a las secretarías de educación, a que se acerquen al marco de cualificaciones y a los catálogos que tiene el país para pensar las medias. Porque por algo están esos catálogos, esos catálogos surgen en un proceso de lectura de los contextos, de las prioridades que tiene el país en esos sectores, y por tanto son esa señal de pertinencia que tanto se le ha pedido, que pide la media y que los demás le demandamos a la media técnica. Entonces quisiera dejar eso sobre el tapete, porque me parece fundamental ese acertamiento de las instituciones educativas. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Clave esta recomendación en final, con todas las recomendaciones alrededor del desarrollo de las competencias socioemocionales, pero creo que esta recomendación pone mucho a pensar y evolucionar también, renovar la media alrededor de los avances del marco nacional de cualificaciones. Es una recomendación clave tanto para los establecimientos educativos de media técnica, como para incluso aquellos de media académica que están pensando en renovar y diversificar la media. Bueno, Milton, entonces vamos con la misma pregunta para ti. ¿Cuáles son esos aprendizajes? Bien, yo quisiera empezar diciendo, bueno, la ley 115 nos dice que del 100% de espacios académicos de la media, el 80% deben estar en las áreas básicas, que son las mismas de la educación básica. Y el 20% debe profundizar en economía, en filosofía, bueno, y plantea como algunas áreas de profundización. Y está la educación media técnica, que mayoritariamente en el país está como en dos sectores, como en las agropecuarias y en las áreas comerciales. Bueno, ya en los últimos años, en las últimas décadas, diría, muy asociada también como a temas informacionales o de herramientas tecnológicas. Sin embargo, en el estudio que hizo los Andes, el externado de la Nacional en 2015, hay una evidencia muy interesante respecto a la dispersión de las áreas, ¿no? Ahí, sobre todo en la media técnica, está un buen grupo, como ya lo dije, en lo agropecuario, en lo comercial, pero hay un porcentaje altísimo, creo que está cercano al 80, que dice otras. Entonces, otras, la clasificación de otras es grandísima. Digamos que eso está muy bien si uno lo mira desde la perspectiva de la flexibilidad y de las posibilidades del currículo, como lo ha mencionado Liliana, pero el asunto creo que se hace complejo y complicado por una tendencia nuestra en el país a asignaturizar todo. Es decir, nosotros hemos resuelto el asunto en educación poniendo asignaturas. Entonces, tenemos asignaturas en la media y en la básica de una hora a la semana. Entonces, tenemos el profesor que tiene clase una hora con 30 cursos distintos, ¿sí? Entonces, en una hora de 45 minutos o de 60 minutos, mientras llega o se conectan en estos meses en que hemos estado confinados, saluda, toma lista, revisa la tarea, ya van 20 minutos. Es decir, esa perspectiva asignaturista hace que no haya las conexiones necesarias. Por eso, yo estoy en la misma línea. Esta diapositiva que está aquí es la propuesta del Ministerio de Educación para Media Técnica Agropecuaria. O sea, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el enfoque? El desarrollo de competencias. Y eso debe llevarnos a repensar la organización curricular que hay en la media actualmente. E insisto, muy asignaturizada. Y claro, eso también tiene, digamos, unas implicaciones de tipo administrativo, de tipo contractual para los profesores, los contratos docentes, sobre todo en la educación pública, pues que es mayoritaria en la educación media. La educación media privada en el país está cerca del 17 y 18 por ciento. El resto es público. Entonces, porque hay, digamos, también unos temas de contratos laborales, de asignación de horas para esos profesores. Pero creo que la vía, cuando se pregunta por aprendizajes, y bueno, sería en general para la educación, pero en la educación media tiene que ver con esas competencias, que ya Liliana las explicó ampliamente. Yo no quisiera, sino hacer algunas referencias. Pero mi intervención va orientada a eso. Es decir, hay que, y ese fue el trabajo que hicimos con la SAIE y media técnica agropecuaria y también con las escuelas normales, hay que revisar las formas de estructuración del currículo, de lo macro curricular. Y yo creo que, bueno, voy a decir una cosa aquí discutible. Yo también creo que llegó el momento de revisar la ley 115 respecto a algunos aspectos curriculares. Lo macro curricular, lo mesocurricular en las instituciones y lo micro curricular en cada uno de los grados y en las articulaciones que las áreas deben tener. Porque hay una fragmentación impresionante. Entonces, por ejemplo, en media técnica agropecuaria es muy interesante mirar el fenómeno de los que están en las áreas básicas, química, física, matemáticas, culpan a los de media técnica agropecuaria de los bajos desempeños en saber pronto. Dicen, los muchachos pierden tiempo yendo a los galpones o a las áreas de cultivo y no logramos que se lograra ver que, al contrario, digamos, la técnica y la posibilidad de aplicar conocimientos básicos para resolver problemas en el terreno, en el campo, la aplicación de la física, de la química, de las matemáticas, de las sociales en los sistemas productivos, hace que los aprendizajes sean mejores. Es como si hubiera un divorcio entre las áreas básicas y las áreas técnicas. De hecho, algunas instituciones dejaron de lado el área técnica porque consideraban que no aportaba valor a la formación de los estudiantes y decidieron que su colegio más bien fuera de bachillerato académico, ¿sí? Cosa que para nosotros es una pérdida enorme. Es decir, esa posibilidad de la formación técnica que no es instrumental, ni estamos, cuando hablamos de, y cuando Liliana lo refirió a las competencias para el emprendimiento y laborales, no es la formación de mano de obra barata, sino la cualificación para la integración en las cadenas productivas. Yo insisto en que hablar de aprendizajes es hablar de competencias, de las básicas, pensamiento analítico, pensamiento estratégico, pensamiento divergente, pensamiento convergente, las socioemocionales, que explicó muy detalladamente Liliana, no me voy a detener ahí, y que se hacen cada vez más relevantes cuando uno mira las cifras de maltrato infantil, de maltrato juvenil, de embrazo adolescente no deseado. Digamos, todas esas, eso que impacta el proyecto de vida y el proyecto de vida de felicidad de nuestros jóvenes y del país. Entonces, el tema de competencias suminarias se hace, pues, muy importante. El tema de acompañamiento socioocupacional. En algunas entes territoriales, recuerdo en Catatumbo, hablando con Secretaría de Educación y con Ministerio, alguna vez hablamos, ¿por qué no tener de pronto, como no podemos tener un psicoorientador en cada institución rural, ¿por qué no tener centros itinerantes que acompañen socioocupacionalmente a los estudiantes? Porque si hay, digamos, un profundo desconocimiento, también lo dice el estudio de los Andes, Externado y Nacional, tampoco los profesores tienen mucho conocimiento de cuál es la oferta postsecundaria, o sea, hacia dónde orientar a los estudiantes en estas áreas. Los temas de emprendimiento, que no todos son empresarización, ¿no? Los emprendimientos también son interemprendimientos, emprendimientos culturales, emprendimientos creativos, emprendimientos asociativos, emprendimientos sociales, y eso sí requiere, digamos, unas competencias importantes y creo que este plan de desarrollo, pues, apunta muchísimo también a impulsar todos los temas de emprendimiento y de acuerdo totalmente con lo que ha hecho Liliana en los temas de educación económica y financiera, herramientas para calcular, para gestionar, para pensar las trayectorias laborales, para organizar sus propias finanzas personales y sus propias metas, digamos que no necesariamente es bancarización, pero sí pasa, digamos, por esas proyecciones, por esas comprensiones a futuro. Entonces, hacia allá deberían ir los aprendizajes de la media, hacia el desarrollo de las competencias, y esto va a implicar una, debe implicar unos impactos curriculares que nos saquen de ese, digamos, de esa tendencia asignaturista que tenemos en el país, ¿no? Como si todo lo pudiéramos resolver inventándonos una materia más que metemos, digamos, en los planes de estudio y a veces, digamos, sin las conexiones, sin las articulaciones que generen, pues, el desarrollo de capacidades. Muy bien, Milton, muchísimas gracias. Nos quedan dos preguntas para finalizar, entonces les voy a proponer lo siguiente. Y Liliana González nos va a dar respuesta a la tercera pregunta que tiene que ver, entonces, con cómo articular, porque aquí hemos hablado, es importante desarrollar las básicas, las socioemocionales, las específicas, pero cómo vamos a hacer, entonces, para articular esas competencias. Y para Milton va a ir la última pregunta ya para cerrar esta conversación y para poderle dar paso a las preguntas del público el día de hoy. Entonces, Liliana, adelante. Bien, pues, finalmente el tema de incorporar las competencias, todas estas competencias que hemos dicho, pasan por generar una visión compartida en las instituciones. Que faltan espacios para que los docentes y los directivos puedan entender esto que hemos venido hablando y tomarlo como algo muy sentido y con una opción de respuesta, poder apropiar las competencias. O sea, lo que está claro es que el bombardeo de cantidad de cosas que le llega a las instituciones, los docentes no alcanzan a entender las diferencias que hay entre una y otra de estas taxonomías que tenemos y se reciben fraccionadas. Entonces, hay una necesidad de apropiar esas competencias, de construir consenso sobre lo que es importante. Creo que hay un ejercicio que ha venido propiciando el Ministerio de Educación en el sentido de que, por ejemplo, todos los proyectos transversales, bueno, pensemos más bien cuáles son los problemas del contexto y sobre eso abordemos lo transversal. Y no todo llenando y llenando cada vez más este currículo de cosas. Hay que formar capacidades en los docentes para estas nuevas competencias, formar docentes para que tengan esa sensibilidad de trabajo con los jóvenes para que no todos, no todos son capaces de acercarse al joven y entender esas preguntas de ese momento vital que tienen y poderle dar la centralidad al joven que requiere. Y eso se puede formar, formarlos también para que puedan tener prácticas innovadoras, por ejemplo, incorporar aprendizajes basados en proyectos que permitirían articular estas competencias, no sumarlas. Y un ejercicio de diversificación del currículo que seguramente ahora Milton nos va a hablar y poder alinear estrategias en la media de acuerdo con su propia naturaleza. Y aquí, digamos, hay algunas importantes. Pensar en que la distribución horaria sea distinta. Pensar en que en vez de asignaturas que duran todo un año y que solamente un joven tiene y con esta distribución del horario que contó Milton, pues al final tienen una cosa muy poco profunda durante todo el año porque no organizar módulos, módulos donde esto transversal pueda jugar. Y cómo juega lo socioemocional, las competencias del siglo XXI en el escenario del aula, con el clima del aula. Esas competencias también se dan en la manera en que se interactúa. Lo otro es que es fundamental que los docentes puedan efectivamente crear comunidad de aprendizaje sobre estos temas porque finalmente son los que van a poder movilizar esto y articularse con el entorno. Yo creo que aquí el Ministerio de Educación desde el Plan de Desarrollo está haciendo una apuesta súper importante con los ecosistemas de innovación para la media y es cómo hacemos para que el contexto apoye todas estas apuestas. Y no solamente demanda de los jóvenes, demanda de las instituciones, sino que pueda aportar con recursos, con ideas, con espacios de innovación. Creo que hay un ejemplo de hace unos años en Medellín, el vivero del software, que hoy ya tiene miles de desarrollos. Por eso es que se dice que Medellín es el Silicon Valley en Colombia, porque desde hace 10 años empezaron a trabajar de una manera articulada con las instituciones y el sector productivo, mostrándole a los jóvenes que era posible trabajar por nuevas competencias. Que otra cosa es fundamental. Entonces, además de cambiar el horario, modularizar, semestralizar, y habrá instituciones que dirán en este momento, pero la ley 115 no deja. El año pasado con Oida y el equipo del Ministerio vimos instituciones educativas que con la ley, interpretando adecuadamente la ley que está vigente, que seguramente sí hay que hacerle cambios, Milton, pero en honor a Abel Rodríguez, inspirador de esto, yo diría que esa ley tiene todas las posibilidades de uso, de organización horaria, de semestralizar. Encontramos colegios que están haciendo esto, colegios en Cali donde están implementando sistemas de créditos, colegios que están reconociendo trabajos extra, colegios y extracurriculares de los jóvenes como parte del proceso de exploración del joven, y se lo validan dentro del proceso de formación. Entonces hay miles de opciones que yo creo que un poco el mensaje es, nos hemos como puesto en la mente que hay una restricción muy grande de la ley 115 y sus decretos reglamentarios, pero las evidencias de instituciones educativas que están transformando y articulando estas competencias por una manera innovadora y creativa, nos demuestra que es posible con ese marco de la ley, que hay que sensibilizar a los secretarios de educación, a supervisores en el sentido de que la media requiere este tipo de transformaciones, pero que es posible. Yo diría ahí porque estamos mal de tiempo, ¿cierto, Olga? Ya estamos un poquito ponidos de tiempo, pero entonces vamos con Milton entonces frente al cierre y es cómo los establecimientos educativos pueden diversificar su oferta en educación media. Liliana nos está hablando ahora justamente de una gestión escolar, de una organización, digamos, muy particular, semestralizada, hay diferentes posibilidades y diversificar se puede hacer en solitario también con o en alianza con otros, ¿no? Porque no es solamente una labor del establecimiento educativo. Entonces aquí nos gustaría, Milton, que tú nos pudieras también como puntualizar en cuál puede ser, cuáles pueden ser esas estrategias de diversificación ya que ustedes estuvieron desde la Salle acompañando algunas medias técnicas agropecuarias el año pasado. Adelante. Bien, muchas gracias, muy concreto, muy preciso. Uno, yo creo que hay que continuar y mejorar los procesos de articulación de la educación media. Digamos, la educación media debe ser, debe mediar, debe ser su función, digamos, transicional entre la básica y la possecundaria. O sea, esa educación básica superior o media debe hacer esos vínculos, esas conexiones. Entonces, todo lo que se puede hacer en articulación es importante. Hay que continuarlo y hay que mejorarlo. El SENA, por lo menos en media técnica agropecuaria, y sé también en otras medias técnicas, el SENA es un actor muy importante. Es un actor fundamental en esa articulación. Pero hay que realizar el rol en los procesos curriculares. Es decir, la potestad curricular la tiene la institución y los entes territoriales certificados. O sea, hay que trabajar muy fuertemente con secretarías de educación. En algunos casos, el SENA, de muy buena, digamos, con muy buena voluntad, termina siendo el orientador curricular de la media. Y digamos que ese no es, ese no es el sentido, porque, porque la media sigue siendo un nivel de educación para la formación de todas esas competencias. Entonces, si bien el SENA, digamos, en el caso de la media técnica agropecuaria en particular, titula al técnico laboral, ¿no? En contrajornada, eso no puede ser determinante de todo el ejercicio que la educación media hace. Entonces, creo que hay que hacer también, tuvimos unas conversaciones muy interesantes con distintos entes regionales del SENA y hay un, hay, y lograr esas sinergias es importante. Y todo lo que podamos hacer en articulación hay que seguirlo haciendo. Hay que seguir haciendo inmersión. Lo hacemos en muchas universidades. El último semestre del grado 11 en las universidades. Lo hemos hecho en Bogotá con muchísimo éxito con instituciones públicas. El tema de bolsa de créditos que está trabajando ahora también en Bogotá ha sido muy, muy importante. Y ha sido como una especie de grado 12, ¿no? Porque es para estudiantes que ya terminaron media, pero no están estudiando ni están trabajando. Esa población niña. Y digamos, bueno, todo el ejercicio articulador hay que seguirlo, hay que seguirlo favoreciendo y hay que seguirlo mejorando. Y ese, digamos, sería un aspecto que me parece fundamental. Ya lo dijo Liliana, hay que hacer las modificaciones curriculares que hagan evidente la transición educativa. O sea, la mayoría de modelos de media a nivel mundial plantean unas rupturas, unas discontinuidades. Pues está el high school o está la prepa mexicana. Incluso está mucho más pegada a las universidades que a la básica, ¿no? Hasta cambian de edificio, digamos. Es decir, el estudiante siente que hay una discontinuidad. En el caso nuestro, eso no es tan evidente, porque hasta los profes, digamos, se mantienen, las estructuras curriculares se mantienen, a veces hay repetición de contenidos, pero no hay psicológicamente una sensación de que yo pase de básica a media. O sea, no hay una discontinuidad que le permita al estudiante saber, ah, no, es que ahora es semestralizado, ahora es modular, ahora estamos organizados de otra manera. Hay que favorecer la articulación curricular, ya lo dije en temas de competencias, menos es más. Yo sí creo que ese incremento abrumador de asignaturas no permite las articulaciones, menos es más. Y menos es más en temas de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, enseñanza para la comprensión, educación, evaluación de aprendizaje auténtico. Es decir, cómo articulamos curricularmente, cómo los equipos docentes se articulan y logran tener, digamos, menos dispersión y mayor concentración en proyectos comunes. Sin duda hay que seguir fortaleciendo en eso. El ministerio ha hecho un esfuerzo enorme en la formación docente, curricular y disciplinar. El papel del PT hay que destacarlo, digamos, de lo que el PT ha venido trabajando, haciendo con mucho esfuerzo, con buena orientación. Hay que seguir haciéndolo. Esa es una dinámica y un proyecto que podría seguirse implementando y mejorando y en la media podría tener unos énfasis particulares. Fortalecer las alianzas locales de la escuela. En la media técnica agropecuaria encontramos instituciones, por ejemplo, que tienen 70 hectáreas, 70 hectáreas, que son de la institución educativa. y no hay suficiente vinculación con la comunidad local o con las asociaciones de productores que podrían, digamos, mejorar el uso de esas hectáreas, aprovecharlo mejor, vincular las familias, digamos, hacer de la escuela media y de la escuela en general ese elemento articulador de la comunidad también. Creo que esas alianzas locales son muy importantes, ¿no? O sea, como mirar más allá de los muros que hay en la escuela y lograr mejores conexiones con las comunidades. Y hacer de las trayectorias, Liliana, en la presentación y el ministerio, pues, ha venido insistiendo muy fuertemente, hacer de las trayectorias completas, continuas o discontinuas. Porque, digamos, a las circunstancias socioeconómicas del país, puede que las discontinuas también nos sirvan. Pero esas trayectorias completas deben ser un propósito que nos une como propósito nacional a las universidades, a las secretarías de educación, a las organizaciones. Que nuestros jóvenes en Colombia tengan la posibilidad, nuestros niños, jóvenes, nuestros adolescentes, la posibilidad de hacer sus trayectorias educativas completas. Insisto, continuas o discontinuas, pero asegurar que eso se pueda dar. Eso, digamos, como para cerrar esta pregunta. Bueno, muy bien. Nos han llegado, pues, algunas preguntas de nuestros asistentes a charles el día de hoy. Creo que tenemos como chance de pronto responder uno o dos. Así que quiero unir varias de las que nos han llegado. Tenemos una pregunta que nos gustaría también como aclarar inicialmente de Ana Cristina Tavares. Lo ideal es entonces ofrecer media técnica. Y yo creería que aquí un poco lo que hemos hablado es puede ser media técnica o puede ser media académica. Lo importante realmente es diversificar, ¿verdad? Entonces creo que ahí es clave digamos que un poco hacerles esa claridad antes de empezar con las demás preguntas. Tenemos una pregunta también relacionada con la articulación con los terceros con el SENA o con las instituciones de educación superior y nos gustaría tanto que Milton como Liliana nos pudiera también ayudar un poco en cómo efectivamente hacer esa articulación. Nos estaban hablando aquí en la pregunta que probablemente a veces los currículos que vienen de los terceros bien sea del SENA bien sea de otros universidades a veces un poco rígidos también. Y si estamos hablando de esta articulación universitaria curricular cómo hacer para que efectivamente se integren se articulen esas propuestas de estos aliados que encuentran las instituciones educativas para articularse con los currículos en la media y cómo hacer para que efectivamente haya esta integración de esta organización curricular y no sea como un currículo estricto inflexible que llegue al establecimiento educativo a implementarse. Me gustaría tanto que Liliana comunito nos pudieran responder una pregunta. Bien. Yo creo que el tema de la formación de competencias específicas es muy importante porque como ya decía responde a una demanda social de formar a los jóvenes para que sepan hacer algo. El problema es que a veces esa formación va en detrimento de la otra. En detrimento de esa formación general que hemos dicho. Creo que nos tuvimos la oportunidad de hablar sobre cómo estructurar un currículo para la media y la idea es que tenga un fuerte núcleo en esas competencias básicas generales en todo ese bloque que dijimos es tan desafiante que cuando una institución logre plenamente desarrollar esto se aventure por la vía de lo específico porque muchas veces el joven no logra ni lo uno ni lo otro y entonces ¿por qué no logra buenas competencias específicas? Porque es que esas se basan en las otras y segundo porque a veces la dedicación que se le puede dar a la formación de estas competencias no alcanza a formar toda la expectativa que está entonces yo creo que aquí hay como una señal de que deberíamos completar lo que es fundamental y avanzar en la formación específica cuando se haya completado como esas demandas y ahí donde entra el tema de la articulación que ha sido fundamental yo creo que en esta administración se ha buscado que el SENA también replantee ese modelo de articulación el ministerio ha hecho un esfuerzo muy importante de generar unos nuevos mecanismos y unos miniamientos para que ese proceso no solo sume números al SENA y recargue a las instituciones en unas cosas sino que efectivamente represente mejora en lo curricular y además que se renueve esa oferta del SENA porque en muchos lados ya lo decía Milton pues la forma más fácil de ofrecer un agregado laboral son opciones en comercio en cosas blandas digamos cuando lo que pronto requieren las regiones son unas formaciones con un componente técnico tecnológico más fuerte que hacen más desafiante el tema de la formación de esas competencias específicas yo insistiría en una idea que explicó Liliana y es esas articulaciones deben darse en el marco nacional de cualificaciones lo que es es como la guía digamos de buenas articulaciones y de buenos convenios y de un diálogo curricular porque no se trata que las universidades o el SENA llevemos nuestros modelos y los implantemos ¿no? pues porque pues porque existen los PEI y existen las comunidades académicas que deliberan y construyen sus proyectos y se toman en serio el currículo y lo y lo piensan contextualmente pero en el diálogo con 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 las universidades con el SENA en general con las instituciones de educación superior o las de formación para el para el trabajo y el desarrollo humano es decir con toda la oferta possecundaria incluso lo mirábamos en la media técnica agropecuaria habrá jóvenes que quieren y digamos eso también está dentro de este plan de desarrollo que estamos estamos viviendo jóvenes que quieren incursionar en algunos temas de emprendimiento o sea el acompañamiento a emprendimientos juveniles y que pasa por otro tipo de formación no formal por certificaciones por el por digamos por el desarrollo de ciertas habilidades o de ciertos conocimientos es decir esa esa insisto yo en la idea de la trayectoria la trayectoria en el marco nacional de cualificaciones debe ser la guía para todas esas alianzas pero hay que hacer las alianzas hay que hacer los convenios hay que estructurarlos y eso tiene que impactar necesariamente el currículo en el diálogo entre ambas partes pero yo yo insisto digamos que que el tema de articulación es un tema bien interesante yo digamos sin datos digamos de impacto pero pero por lo menos de estudiantes que se quedan estudiando de los que hacen inmersión de los que hacen bolsa de crédito o sea de los que de los que se vinculan a la educación superior ahí hay un buen número esa es una buena práctica seguramente puede mejorarse podemos ampliar la cobertura pero hay que seguir por medio de 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 las articulaciones asegurar esas trayectorias educativas completas bueno muy bien milton muchísimas gracias creo que se nos agotó el tiempo para más preguntas tenemos varias lo que creo que podemos hacer también es es algunas algunas de las preguntas algunas fueron para milton otras para lidiana también que las podamos responder y también enviarlas pues ya via via correo electrónico via chat a nuestros participantes creo que estuvieron bastante activos y les interesó muchísimo el tema claro que sí muchas gracias Liliana y Milton por su valiosa intervención y a Olga por moderar este espacio tan interesante también a los asistentes gracias por enviar todas estas preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de nuestro facebook live les contamos que este evento está siendo grabado y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a la próxima conferencia que tendremos el día jueves 10 de septiembre en este mismo horario a las 9 de la mañana la conferencia leer y escribir todas estas actividades son organizadas por el ministerio de educación nacional de colombia el centro de innovación en tecnología y educación y la dirección de educación continua de la universidad de los andes de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas nos vemos a la próxima y muchas gracias que nos vemos a la próxima